Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos Reporte especial, reporte especial mis queridos amigos y amigas Perdonad, pero es que os necesitaba informar de esto, no he podido informaros antes Pero es que hace unas horas nos han confirmado Que el día 12 de este mismo mes, 12 de mayo Tendremos de nuevo el State of the Game Podemos decir, con la presentación de la nueva temporada 9 Alianza Oculta ¿Será como prometieron con nuevos eventos globales y nuevas actividades? ¿Será esto lo que viene a completar la nueva expansión gratuita? Ya sabéis, con el nuevo modo contrarreloj, con la pericia, con los nuevos exóticos Pues lo sabremos el día 12 Atención, mirad el... No veis que no, os engaño No nos han dicho ahora, pero seguramente será a las 6 de la tarde Suelen hacerlo a las 6 de la tarde Pero aquí lo tenemos confirmadísimo O sea, hablaremos Sobre el nuevo contenido que viene en la temporada 9 Empezando el día 12 Perdón, perdón Es que el día 12 ya sale la expansión O sea, es que ya la emoción, ya no sé ni lo que digo Escucharme El día 12 ya sale la nueva temporada Perdón Que igual va acompañada del nuevo evento y de toda la pesca El día 9 El día 9 de este mes O sea, el lunes Atentos todos al canal de la familia Porque tendremos noticias De la temporada 9 Alianza oculta Ahora sí que lo he dicho bien ¡Toma! No has robado más tiempo, mis queridos amigos y amigas Nos vemos en los próximos vídeos Gracias por estar ahí Y recordad que también estamos en Twitch En el Tito YouTube Se os agradece una visita Un abrazo muy fuerte Si os quiere ¡Suscríbete al canal!